Muy buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo al webinar internacional sobre sistemas eléctricos inteligentes, componentes para una nueva normalidad. Queremos darles la bienvenida en nombre de Perú Energía y de EPI Perú, quienes estamos a cargo del desarrollo de este evento. Nos acompañan el día de hoy Gustavo Jaramillo, gerente general de Schneider Electric para Perú y Bolivia, Giancarlo Díaz, de la Unidad de Desarrollo de Negocios de UEJ, Gladys Gatti, líder del segmento profesional y soluciones digitales de Signify Philips, Reynaldo Quirós, jefe de proyectos de Sonepar Perú, y Jorge Alcántara, gerente de Desarrollo de Negocios para Ticino del Perú. En la conducción, un servidor de ustedes, Orlando Ardito, gerente general del Gremio de las Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú. Quiero, personalmente, agradecer de manera especial a Perú Energía, quien acogió la iniciativa de poder desarrollar este seminario, este webinar, y aprovechar en invitarlos a participar, por favor, separen la agenda, para el día 19 y 20 de octubre en Perú Energía Digital. Perú Energía Digital es un evento organizado por Prensa Grupo y que congregará a prestigiosos conferencistas nacionales y extranjeros, quienes trazarán objetivos específicos, acciones, metas e indicadores que responderán de manera oportuna y efectiva a esta nueva realidad post-coronavirus que vive el sector energético. No se olviden, separen la agenda 19 y 20 de octubre. Antes de empezar el evento, Quisiera presentar muy rápidamente a EPI Perú. EPI Perú es la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú. Agrupamos a cerca del 70% de las marcas más importantes de la industria formal que comercializan productos eléctricos de origen internacional en el Perú. EPI Perú representa y patrocina todas aquellas iniciativas de interés y beneficio mutuo para la actividad del sector de insumos eléctricos. Trabajamos en normalización y regulación, en temas de transformación digital, en temas de compliance, lucha en favor de la calidad y en contra de la falsificación de productos eléctricos. El día de hoy, las empresas que están participando de este evento conforman pues parte del grupo de asociados que constituyen EPI Perú. La cuarentena nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, ¿no? Una de ellas es que sin electricidad no podemos vivir. Y además es fundamental como columna vertebral de todos los sectores productivos. Para un hospital, para un supermercado, para un banco, para el sector telecomunicaciones, para un edificio, una industria, una empresa minera, para la iluminación pública, para una bodega o para hacer teletrabajo. Para todo ello es necesario la energía y es necesario disponer de ella de la mano de productos de calidad y de servicios de calidad. Nuestro primer expositor, el día de hoy, Gustavo Jaramillo, gerente general de Schneider Electric, nos hablará sobre cómo la transformación digital acelera la innovación y sostenibilidad en el sector minero. Le agradeceremos a Gustavo pueda, pues, lanzar su presentación y con mucho gusto recibir su disertación. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, si me confirman, si están viendo bien mi pantalla y si me escuchan bien, por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, comencemos. Muchas gracias, en primer lugar, a Prensa Grupo y a EPI por esta invitación. Es un gusto para Schneider estar aquí presente y poder tener unos minutos para compartir con ustedes este tema muy interesante que yo creo que, como bien lo dice Orlando, dentro de lo que hoy nos está pasando en la cuarentena, se ha visto con mucha mayor claridad lo importante que es tener la tecnología adecuada para poder trabajar de manera digital, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es lo que puede nosotros como Schneider ofrecer en este sentido. Uno de los dos pilares fundamentales nuestro es la habilitación de la energía y la digitalización para la economía. Por eso es que nosotros somos unos convencidos de que el acceso a la energía es un derecho vital, así como el poder tener educación, así como el poder tener derecho a la vida, así mismo hoy en día es indispensable tener el acceso a la energía en todo lugar para cada uno y en todo momento. Así que, ¿cómo lo hacemos esto? Permítame rapidísimo presentarles qué es Schneider a nivel global y luego en Perú y en Bolivia. Nosotros somos una compañía que nace en Francia hace más de 180 años. Se puede decir que su origen es francés pero su corazón es muy peruano. Desde ya hace los últimos 20 años atrás tenemos operaciones aquí y hemos venido creciendo de manera constante durante estos años haciendo también parte acá. Entonces, ¿qué es Schneider a nivel global? Estamos bastante bien diversificados en todo el globo, no solamente con representaciones comerciales sino también en términos de fábricas y en términos de empleados. A nivel global somos 27 billones de euros que se factura. Importante recalcar que de eso el 5% se destina a investigación y desarrollo. Más de 135 mil empleados y trabajamos en dos áreas principales. Aquí vemos lo que llamamos nosotros industrial automation, toda la tecnología correspondiente para automatización de procesos industriales y por el lado de acá tenemos energy management que es donde ofrecemos soluciones para el uso eficiente de la energía en todo su sentido. Ahora, ¿cómo estamos aquí organizados en Perú? Nosotros somos parte de una compañía mucho más grande que le llamamos nosotros el clúster andino que consiste en los 5 países que ustedes ven marcados acá en donde pues tenemos alrededor de 840 empleados distribuidos en 12 oficinas, tenemos 2 plantas industriales acá desde las cuales también exportamos a más de 18 países a nivel global, tenemos 2 centros de distribución, uno en Bogotá y uno acá en Lima y nosotros no solo somos una sola compañía como Schneider sino contamos con una amplia red de partners, de socios estratégicos que son más de 100 que nos ayudan a distribuir y hacer extensible esta oferta de productos y soluciones al nivel de todo el Perú y de toda Bolivia y todos los 5 países. Muy diversificados, importante para nosotros la inclusión, es por eso que 38% de nuestros empleados son mujeres. Ahora, dentro del término de tecnología, esto que están viendo acá es el Costractor, esta es nuestra columna vertebral, es la estrategia que tenemos a nivel global de cómo hacemos para enviar tecnología hacia los diferentes mercados de un país. Vamos a hablar hoy día de minería, por supuesto, tres niveles, en el nivel básico los productos conectados, todos los que brindan están en campo y ofreciendo la cantidad increíble de datos por minuto hacia arriba al nivel secundario en donde tenemos el manejo de los controles, de los datos, perdón, en donde nosotros le llamamos Edge Control. Acá ya tenemos los sistemas de control descentralizado a través de controladores programables, etcétera. Pero el factor diferenciador es que hoy en día y es donde vamos a hablar hoy día, es el tercer nivel que es donde toma todos los datos que vienen de los dos niveles anteriores y los convierte el Big Data en Smart Data. ¿Sí? ¿Para qué? Para brindar valor agregado a los diferentes clientes de los diversos segmentos de la economía a través de aplicaciones, analítica de los datos y servicios asociados a ellos. Ahí es donde está el cerebro, ahí es donde está el factor diferenciador de esto. Todo esto, por supuesto, cubierto con la de end-to-end, con la ciberseguridad correspondiente, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de minería. ¿Cuáles son los, hoy por hoy los desafíos que tiene el segmento de minería? Por supuesto, hoy por hoy, todo lo que se deriva de la pandemia global que estamos viviendo hace muy indispensable mirar la seguridad del personal. Ustedes no hemos vivido aquí en Perú el cierre de las operaciones mineras, entonces es también un tremendo desafío que están enfrentando nuestros clientes. Eso combinado con la infraestructura que de todas maneras aún es aislada. Todavía hay un divorcio, llamémoslo así, entre todo lo que pasa en cada una de las operaciones y dentro de ellas hay una diversidad de hardware y software que está disperso por todo lado y eso, todos esos datos están siendo generados, pero todavía falta un overview holístico de todo eso, ¿no es cierto? Adicionalmente, hay las aplicaciones que trabajan por silos. Aún está pendiente, creo yo, la combinación del mundo de tecnología de información con el mundo de tecnología de operación, es decir, la combinación del IT y el OT. Entonces, mucha cantidad de datos que aún no son integrados como tal y por ende no se puede sacar el beneficio correspondiente de la cantidad de información que se dispone minuto a minuto mientras hablamos se generan gigabytes de información de cada uno de los equipos que tenemos conectados en campo. Eso es lo que hace combinado con otra dificultad adicional que varias de las compañías tienen muchos sitios aislados geográficamente en sitios remotos hacen muy complicada la visibilidad y la transparencia de los datos de manera que la gente en las posiciones de manejo de management superior pueda tomar decisiones de manera acertada de manera rápida tomando en cuenta la condición actual de producción en las diferentes diferentes operaciones. Si ven en este slide de acá ¿qué es lo que estamos tratando de mostrar? Si bien es cierto en la parte derecha los datos que fluyen desde abajo hacia la chief operation o la parte de operación existe eso está alineado llamemos así pero el colega que se encarga de los dineros el CFO sea lo que sea todavía tiene un vacuum ahí un vacío en la medición recordemos que todas las compañías que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer operar no solamente nuestra función está en la parte operativa sino a la final a la final lo que necesitamos es saber en tiempo real cuánto estamos ganando cuál es el profit cuál es la rentabilidad de la operación ojalá minuto a minuto eso todavía no lo podemos aún controlar certeramente así al igual que lo que pasa que lo que pasa en la en la en la en la parte en la parte de producción entonces cómo respondemos a esos desafíos lo que tenemos acá es de que la transformación digital está cambiando la forma en cómo las compañías operan hoy día ya no solamente se habla de una de una parte de la organización sino que hay que ver todo el conjunto desde que se comienza a hacer las negociaciones para vender tu producto o comprar materias primas pasando por las operaciones el procesamiento todo el transporte los clientes hacen hace necesario que hoy día no solamente la planta esté automatizada sino inclusive fíjense fíjense hoy día necesitamos que incluso los trabajadores sean digitales que el equipamiento sea digital es decir está cambiando está transformándose de una manera acelerada toda la cantidad de información que requerimos primero y el análisis desde entonces se requieren de operaciones mucho más ágiles de operaciones que sean smart se necesita que los operadores que la gente sea más digital por supuesto resguardando la seguridad de las operaciones y haciendo que sea esta sea sustentable y que a la final a que a la final nosotros tengamos ahorros y que tengamos muy claro cuánto vamos a invertir y cómo estamos en condición de gastos y rentabilidad acá ustedes lo que ven son seis ejes principales no voy a entrar en detalle en cada uno solamente que se lleven la idea de que esto pasa en todas las plantas en una u otra medida vamos desde abajo tienen todas las tecnologías básicas donde está la red donde está la nube donde están las tecnologías varias que hay la conectividad la movilidad que se requiere sin embargo eso hay que irlos llevando hacia arriba y acá en el medio lo que tenemos son los digital twins que combinan la información que viene desde el campo con todo lo que se requiere desde el nivel máximo de operación desde los administradores eso se puede conjugar en un digital twin que lo que hace es incluso sin haber invertido ni un solo peso ni un solo sol aún en la construcción de la planta tú ya puedes mirar simular admirar los procesos mirar cuánto va a entrar de materia prima cuánto sale cuánto sale en rentabilidad cómo están tus procesos y eso ir ajustando y simulando sin haber siquiera construido nada aún esa tecnología ya está disponible y por supuesto la tenemos ahora cosa importantísima hemos hablado de la necesidad de ver a la operación minera como un solo como una sola cosa totalmente integrada combinada y eso es el motivo de este slide aquí que estoy trayendo fíjense que en algunas operaciones aún estamos en la fase inicial de apenas tener un centro de control donde solamente tenemos todavía por por silos varias de las tecnologías el mundo está cambiando todo esto ya existe y se va pasando desde un centro de control apenas hasta un centro de control ya muy integrado donde después hay otra parte en donde ya tú tienes la posibilidad de no solo combinar las tecnologías operativas sino también poner también la planeación dentro de eso y me refiero a la planeación no solo de la operación sino también a la planeación de la demanda imagínense lo que sucedería que en la empresa minera uno acuste su operación a la demanda de cobre a la demanda de oro a la demanda de zinc y vaya desde hacia atrás hacia adelante es decir vaya ajustando todos sus procesos de acuerdo a la cantidad de cobre a la cantidad de zinc a la cantidad de oro que el mercado demande siempre manteniendo un determinado set point de rentabilidad eso ya no es futuro eso es presente acá en esta lámina me permito mostrarles lo que sería un centro unificado de operación en donde tienes todos los componentes que les acabo de decir desde los muchos sitios múltiples sitios aislados geográficamente continuando por todo lo que se refiere al manejo de activos el mantenimiento la producción las operaciones los procesos del negocio y todo esto combinado en una sola en una sola plataforma ¿dónde lo hemos hecho? ejemplo acá está una de las operaciones en Sudáfrica que se puede ver en YouTube es nada más poner BlackRock Aveva o Schneider Aveva es una compañía hija de Schneider donde hacemos la automatización y digitalización otro ejemplo Australia Río Tinto no voy a entrar en detalle en honor al tiempo y yo les quisiera dejar con la digo yo la perla de la corona aquí ¿cuál es este centro en Abu Dhabi que es el centro de comando completamente integrado donde tenemos la visualización completa de la compañía nacional de petróleo y gas de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos tiene todo esto es impresionante lo que hoy se puede hacer pero yo creo que es mejor antes que ver This story Reinforced steel Heavy machinery Drilling It's a 24x7 operation in the Bobfield But what's not visible on site is that the Abu Dhabi Natural Oil Company is on the cusp of a tech revolution I actually worked in this field for about three years Adnock's group CEO calls it Oil and Gas 4.0 We are at the forefront of a new age of opportunity for our important industry Digital Innovation is delivering unparalleled levels of progress With a tech led drive to go from three million barrels a day to five million by 2030 and a major gas producer The Panorama Digital Command Center is at the heart of that change A 50 meter wide LED screen with over 125 different dashboards takes up an entire floor at Adnock's HQ Aisha We need to show you the picture Abdul Nasser Al Mugherbi is the man at the helm of the center Guy and his team can see everything from drilling rigs to refining to the loading of a super tanker at its main terminal on the other side of the country The ship like this in Pujera we know how much it's going to load up to a million barrels We know that it has loaded 524,000 barrels already and I monitor it from here Adnock is not the only company pursuing a high-tech agenda but analysts say it is pioneering the use of technology in the region What sort of power does it give you in terms of management then? The flow of information is much faster Management decision making is much faster Now it's in one location upstream downstream all working together Panorama provides an all-encompassing view of the company from drones checking above-ground operations to underground drilling and reservoir technology There's a less obvious benefit to this panoramic technology A year ago the company went through a rebranding bringing 16 entities under one umbrella This room gives line of sight to management at headquarters but also serves as a wider integrator of operations After a year since Panorama was launched Adnock is already testing the next frontier We are trying to be disruptive We are going to use blockchains to do our transactions We are going to use AI to help us take decisions We are going to do autonomous operations We are going to go into a new era of technology and this is the start With a major expansion in the pipeline this technology helps those here at HQ and in the field make decisions in real time John Defterios CNN Business Abu Dhabi You are live from Abu Dhabi I'm Becky Anderson This is Connect the World Muchísimas gracias Esto fue una maratón de transformación digital en pocos minutos pero espero que el mensaje haya sido transmitido La verdad esto de la transformación digital no es un proyecto es un viaje es un viaje en donde invitamos a nuestros clientes locales a poder seguir este un viaje que ya lo están pasando en el planeta que no es el futuro es el presente así que es eso Muchas gracias Gustavo Muchísimas gracias por tu presentación comentarle a la audiencia también que Gustavo Jaramillo además de ser el gerente general para Perú y Bolivia de Schneider Electric es también presidente de EPI Perú en estos momentos nos acompaña en la siguiente presentación Jean Carlos Díaz la gerencia de desarrollo de proyectos y ventas para Sudamérica de WEG él nos compartirá la exposición sobre industria 4.0 monitoreo de motores eléctricos Jean bienvenido y la audiencia es tuya muchas gracias ingeniero Orlando Ardito mi nombre es Jean Díaz y desde ya agradezo la invitación del gremio de empresas del rubro eléctrico a través del ingeniero Orlando Ardito agradezco también la invitación de nuestro director de WEG Perú Adnos Marcasine y por eso que estamos acá estoy en WEG ya hace un tempito ahí 31 años que estoy en esta empresa y me da gusto hablar de la solución que tenemos hoy para para ustedes que es la industria 4.0 monitoreo de motores eléctricos déjame só compartir mi pantalla a ustedes ya están mirando mi pantalla perfecto perfecto ok entonces vamos a empezar antes de nada rápidamente hablo del negocio WEG nosotros somos una empresa ahí que ya tiene 59 años en el mercado y todo empezó con los motores eléctricos empezamos con motores eléctricos en 1961 y después para hacer un control también dentro de este rumbo de motores eléctricos empezamos con automatización transmisión y distribución que es muy importante también la generación de energía como comentó el ingeniero Orlando es un tema ninguna ninguna persona vive sin la energía entonces tenemos también esta parte de generación de energía con eólicos y las pinturas entonces nuestra empresa hoy tiene más o menos más de 31 mil funcionarios al total alrededor y tenemos empresas afuera también de Brasil yo hablo de la matriz que se queda acá en sur de Brasil una ciudad que se llama Jaraguá del Sur bien hoy vamos a ver rápidamente cuál es la solución adentro de la industria 4.0 que es la información rápida la información que tiene que tener una calidad para tomar decisiones y reducir el costo operacional que vamos a hablar más adelante entonces voy a hablar un poquitito de un sensor que llamamos de VEG motor scan que es una solución para el monitoreo y una performance de motores eléctricos en las plantas garantizando el nivel de excelencia por análisis predictiva entonces primero la necesidad ¿cuál es la necesidad de nosotros dentro de una industria 4.0 es tener una respuesta rápida a larga distancia y tener una reducción de costo operacional mira esta figura este dibujo que estoy enseñando es clásico en nuestro medio que es un iceberg nosotros miramos la punta del iceberg pero el costo principal está abajo del iceberg que es formado el costo de energía costo de mantenimiento y costo de paro de plantas lo que vamos a ver nosotros va a ser dentro del costo de mantenimiento que son el mantenimiento correctivo que es el mantenimiento más caro el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo es donde que va a entrar esta solución del sensor que es el motor motor scan entonces vamos a ver cómo funciona y qué va a traer de beneficio para nosotros ese es el objetivo de esta noche lo que hace este sensor lo que mide este sensor lo que hace este sensor para nosotros le va a hacer una medición de vibración le va a hacer una medición de temperatura en la superficie temperatura ambiente las mediciones de tiempo de trabajo de tu motor mira estimativas de carga potencia velocidad frecuencia de alimentación o sea va a te dar un panorama general de cómo está trabajando tu motor diagnóstico desbalanceo y desalaneación espectro de vibración y todo eso a través de una comunicación bluetooth a través de un smartphone o de un web que voy a enseñar para ustedes cómo funciona las dimensiones es muy fácil de instalar este motor scan ese sensor en los motores es chico es chico las dimensiones 44 38 y 25 milímetros el grado de protección de este sensor es un sensor IP66 entonces puedes utilizar este sensor en cualquier área o una área agresiva tipo minería en Perú tenemos muchas aplicaciones en minería donde que no hay problema ninguno de utilizar este sensor en estos tipos de ambientes mira acá a la derecha pueden mirar cómo más o menos funciona y después también voy a hablar un poquitito más aquí está el motor el sensor es colocado arriba del motor en la aleta del motor y hacemos la lectura por un smartphone o un gateway que voy a enseñar acá más adelante esta es la arquitectura esta es la arquitectura del producto entonces la arquitectura del producto acá está el motor scan este dispositivo separado acá que vamos colocar en la aleta y que va a captar todos los datos todas las informaciones del sensor y también a través de un gateway y después que tú captas las informaciones del motor va a jugar a una nube y esta nube va a tener después una plataforma donde tú vas a tener todo el diagnóstico de los motores de lo que pasa con tu motor haciendo así el mantenimiento predictivo que es el costo más en cuenta adentro de un costo operacional teniendo una información rápida a larga distancia entonces este app para enseñar a ustedes funciona de que forma aquí tienes cinco pantallas del app en un minuto a dos minutos tú ya haces la configuración de este aparato que va arriba del motor de la carcasa en la primera pantalla miremos que es la conexión del sensor después tú vas a sincronizar el sensor con tu app de smartphone y ahí tú ya vas a tener ya el monitoreo de esos motores del motor que tú estás haciendo y ya puedes hacer instantáneamente online ya esa análisis de los datos a través de ese smartphone donde tú vas a medir la carga de tu aplicación si está más si está bajo y qué está pasando potencia temperatura tiempo de operación la velocidad la vibración y así por delante ok muy bien las dos opciones de medir con esta parte de smartphone o el gateway el gateway que hace las medidas automáticamente manda para la nube y va para la plataforma y tú tienes o a través de smartphone también sin ningún problema y más la última pantalla tenemos la ubicación de tu equipo la ubicación de tu equipo imagínate vos que tienes varias plantas por todo lado o por todo el mundo y tú vas a tener el control arriba adelante de tu pantalla de toda tu planta de todos tus puntos críticos fíjate tú plantas una hora parada cuál es el costo de eso imagínate depende del tipo de negocio es un costo enorme entonces esos puntos críticos tú vas a estar monitoreando diariamente constantemente y toda toda la parte todo donde tiene sus motores más críticos a través de ese monitoreo de esta pantalla y cómo funciona ya comenté un poco pero acá en este dibujo simplifica muy bien acá está nuestro sensor arriba del motor de la aleta y él puede se comunicar a través de un gateway que coloca en tu industria y va a hacer esta captación de los datos o a través de un smartphone también para captar los datos y después va a la nube y ahí tú vas a tener la plataforma que está acá abajo mira aquí aquí es un histórico y aquí es la importancia de tener un monitoreo constante porque muchas veces un motor tiene un problema pero tú vas a hacer tu mantenimiento preventivo y tú no mira y tú no mira este problema porque no es continuo ¿verdad? es un problema que pasa una vez u otra y acá con este monitoreo tú vas a ver cuando va a tener este tipo de problema o no acá al lado es una planta que tenemos acá que tiene motores que están buenos mira 58% estos motores que están en alerta o sea hay algo que mirar hay algo que hacer y estos motores que ya están en una fase más crítica que esto tiene que ya intervir para no haber parado paros de planta que es ahí el costo muy alto muy bien vamos adelante ahí para allá ya estoy encerrando ya estoy resumiendo nuestro tiempo acá es curto entonces estoy siendo bien breve percepción de valor lo que ganamos cuál es la percepción de valor de eso depende de tiempo reducción del tiempo de inactividad reducción de costo de mantenimiento correctivo costo operacional al total listo para la industria 4.0 respuesta rápida calidad información monitoreo a la distancia no necesito estar siempre cerca del motor lejos puede tener todo el control optimización de la rutina de mantenimiento economía con sucesión de piezas de repuesto aumento de la eficiencia del equipo agrega valor valor al producto de los OEM puede ofrecer más al cliente final y agrega valor a las empresas de mantenimiento algo más a surtir monitoreo constante llamados en resumen sería eso que tenemos para presentar y para terminar la presentación voy a pasar una película ahí ya encero la presentación ya agradezco don Orlando por la invitación y estamos a disposición de ustedes ahí pueden ahí ya está mi dirección de e-mail también para cualquier duda también va a tener después nuevas preguntas por el chat estamos a disposición de ustedes muchas gracias y voy pasar el video ahora gracias gracias Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias por tu participación y especialmente por haber permitido en este día especial para ti, Jan, poder compartir con nosotros, a nombre de toda la audiencia de este seminario, feliz cumpleaños, que estés pasando un día muy bonito. Gracias. Es un gusto grande poder compartirlo contigo. Nos acompaña ahora en el escenario Gladys Gatti. Ella es líder del segmento profesional y soluciones digitales para Signify Philips. Gladys nos va a hacer la presentación sobre iluminación conectada para ciudades inteligentes. Gladys, bienvenida y mucho gusto de poder estar compartiendo contigo. Bueno, muchas gracias a Prensa Grupo por la invitación y también a EPEI. Es un gusto estar con ustedes. Todos los años visito Perú haciendo presentaciones también. Así que, bueno, realmente un gusto volver a estar con ustedes, aunque sea por este medio, en este año tan especial. Y les voy a hablar de ciudades inteligentes. Básicamente lo que quería contarles primero son las tendencias en el tema de iluminación, que es nuestra especialidad. Yo hace ya más de 25 años que estoy en Philips Signify, con el tema de iluminación, ahora como director de marketing. Y lo que vemos como tendencia es que el mundo está realmente cambiando. El crecimiento de la población es tal que se estima, según las Naciones Unidas, que en el año 2050, 2.500 millones de personas más habrá como población, y la mayoría de las personas se están moviendo hacia las ciudades. Es decir, hay un incremento de la urbanización. Esto, por supuesto, genera un gran desafío, la gran demanda de luz en ciudades, y también un desafío en los recursos. Por lo cual, también hay que evaluar que hay un 70% de los sistemas de iluminación que todavía están con tecnologías que son poco eficientes. Con lo cual, todavía hay muchísimo por hacer en el campo de la iluminación, en términos de mejoras. También, otra gran tendencia que vemos es hacia la digitalización. Justamente por este cambio que hubo, que ahora les voy a contar, en la industria de la iluminación, nos permite también conectar cada una de las luminarias, y con eso, digamos, tener aplicaciones más allá de la iluminación. Brevemente, la transición en la industria de la iluminación fue la siguiente. Durante muchísimos años hablamos de tecnologías convencionales. Hablábamos de lámparas incandescentes, fluorescentes, lámparas de descarga. Hasta que en el 2008 apareció una tecnología de ruptura que empezó a utilizarse en iluminación porque, bueno, se pudo lograr la luz blanca, ¿sí? O sea, ya se conocía la tecnología LED desde antes, pero a partir del 2008 ya la empezamos a usar en el campo de la iluminación decorativa y también funcional. A partir de allí, todo cambió en la industria, ¿sí? Porque la tecnología LED nos permite no solamente tener productos que son muchísimo más eficientes en cuanto al ahorro de energía, porque se puede ahorrar entre un 50% o 60% de energía solamente con el retrofit, con el cambio de iluminación convencional hacia iluminación LED, sino también podemos tener ahorros en términos de conectividad, ya que nos permite de una manera muy fácil controlar la iluminación con esta tecnología. Por eso, a partir del 2012 comenzamos a hablar de iluminación conectada, ¿sí? Y a incluir todo lo que son sistemas adentro de nuestra oferta. ¿Sí? Sistemas y servicios. ¿Por qué? Porque ahora podemos de una manera muy fácil controlar el ciclo de vida de los proyectos y ofrecer también lo que llamamos la iluminación más eficiente y con el ciclo del ecosistema completo. Es decir, también teniendo en cuenta la parte operativa del proyecto. Y ahora la última ola es, en el cambio de nuestra industria, es hacia la comunicación. ¿Por qué? Porque a través de la luz también podemos transmitir datos, ¿sí? Y, por ejemplo, conectar una computadora a internet a través de la luz, ¿sí? Sin necesitar de wifi, por ejemplo. Entonces eso, que es un nuevo sistema que se llama True Li-Fi, nos permite justamente dar un paso más de servicio a través de la iluminación. ¿Cómo es que se está transformando nuestra industria? Bueno, acá se ve claramente. En el año 2012 el 22% de la iluminación era LED y ahora, ya en el 2019, el año pasado, casi el 80% de la iluminación ya está pasando a LED, ¿sí? Igual todavía, como les decía, hay muchísimo para hacer. Y esto se refiere básicamente a nuestras ventas, ¿sí? A las ventas de nuestra empresa. Pero en el mundo, digamos, como les decía antes, todavía está todo por hacerse en el tema del retrofit hacia una iluminación más eficiente. En cuanto a la iluminación conectada, en el 2012 teníamos 80.000 puntos conectados y ahora hay más de 60 millones de puntos conectados. Respecto a, bueno, a nuestra compañía, brevemente, nosotros somos líderes en iluminación. Proveemos lámparas, luminarias y sistemas, sistemas y servicios. Nuestra facturación es de 6.2 billones, fue el año pasado. El 75% está dedicado a la iluminación profesional. Somos 38.000 empleados, que estamos en 74 países. Y bueno, somos realmente una empresa líder en el campo de iluminación. Ginefy es el paraguas que agrupa una serie de empresas. O sea, toda esta transformación de la industria hizo que también nosotros tuviéramos que transformarnos y quedaron varias marcas dentro de este gran paraguas de la marca Signify. Philips es nuestra marca para la venta de productos. O sea, sigue siendo, como hace tantísimos años, ¿sí? Más de 100 años, la marca líder en todo lo que es productos de iluminación. También para productos, bueno, tenemos otras marcas, que son más o menos conocidas en otros países, que tienen que ver también con luminarias. Tenemos muchísimas fábricas de luminarias en todo el mundo, y también en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Canadá, también tenemos una fábrica muy grande de luminarias de alumbrado público, como es Lumec. En el caso de sistemas, nuestra marca es Interac. O sea, hoy vamos a hablar bastante de Smart Cities, por lo cual les voy a hablar básicamente de un sistema que es basado en la plataforma también de Interac, que es dedicado a ciudades. Para todo lo que sea embellecimiento urbano, nuestra marca líder es Color Kinetics. En Perú hemos hecho muy lindos proyectos con Color Kinetics. Y para lo que es iluminación conectada, para el hogar, nuestra marca es Hue. Bueno, una de las características, digamos, de los beneficios que tiene la iluminación en relación con la conectividad, es que es el posicionamiento. O sea, es la ventaja más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque la iluminación está en todas partes. Ustedes entran a una oficina de iluminación, industria, retail, shopping, en el alumbrado público, en los parques. O sea, la luz está en todas partes. Entonces tenemos el privilegio, digamos, de tener una posición estratégica en todos los espacios. ¿Esto para qué nos sirve? Es justamente para poder utilizar nuestras luminarias para poder brindar otros servicios. Por ejemplo, poner sensores adentro de luminarias o brindar otros servicios a través de la iluminación. Podemos integrar con la luz todas las cosas. O sea, utilizar el internet de las cosas a través de nuestras aplicaciones y servicios. Por eso nosotros hablamos ahora de la luz más allá de la iluminación. O sea, todos nosotros que comenzamos siendo especialistas en iluminación, ahora vamos dando paso a paso, dando más aplicaciones y más servicios a nuestros clientes desde nuestras luminarias, desde nuestro negocio base, que es la iluminación. Miramos la plataforma Interac. Bueno, tenemos, como les decía, esa capa de sistemas, ¿sí? En donde ofrecemos hardware y ofrecemos software para las distintas aplicaciones. Hoy vamos a hablar de Interac City, que es la plataforma para ciudades, pero también tenemos Interac para chesimiento urbano, que es el Interac Landmark, que es para el manejo remoto de todo lo que sea edificios, espachadas de edificios, monumentos, etc. Lo que es Interac Office también, que es para el control y gerenciamiento de oficinas, con Interac Office, por ejemplo, podemos desde un celular monitorear la ocupación de una oficina, y hacer más eficiente el manejo de los espacios en una oficina. Interac Retail, que nos permite darle un servicio al cliente, por ejemplo, que uno entre a un negocio y pueda, a través de una aplicación que se baje al cliente, lo guíe hacia donde está la góndola de lo que está buscando el cliente, ¿sí? También le permite a la gente de, digamos, a los dueños de ese establecimiento, entender cómo es el comportamiento de movimientos de las personas adentro de su local. Son herramientas realmente muy poderosas, ya sea para el usuario final que está utilizando el espacio, como así también para aquellos que gerencian el espacio, y que pueden, ya sea, conocer cómo es la actividad, digamos, adentro de ese espacio, pero también tener un mantenimiento, como veíamos en las presentaciones anteriores, que es predictivo, ¿sí?, de toda la parte operacional de la iluminación, en este caso. Es decir, que uno puede, de manera remota, poder gerenciar la infraestructura de iluminación de ese negocio. También en el caso de deportivo, está Interac Sport, nosotros a nivel Latinoamérica somos líderes, ya tenemos hechos 20 estadios, ¿sí?, y realmente Interac Sport lo que permite es no solamente gerenciar las luces del campo, o sea, lo que llamamos pitch lighting, poder hacer encendidos de manera muy fácil, y controlar de manera muy fácil el encendido del campo, sino también podemos incorporar el manejo del color, guiar a las personas hacia las salidas, por ejemplo, en fin, tener todo el manejo de las fachadas, de los interiores, de todo lo que es el alumbrado deportivo. Y después sistemas mucho menos complejos, que son para lugares más pequeños, que manejan también, a través de un celular, por ejemplo, todas las canchas de tenis de un centro deportivo, para tener un mantenimiento predictivo, pero también para el ahorro de energía y no tener encendidos los lugares donde no se está utilizando, por ejemplo. Entonces, con esto brevemente, después al final vamos a ver un video, quería contarles cómo es todo Interac, ahora nos vamos a centrar un poco más en ciudades. La infraestructura pública, como bien vemos aquí, puede estar conectada tanto como nosotros. Es decir, nosotros podemos tener las luminarias de la ciudad totalmente conectadas y podemos desde una PC o desde un celular ver qué está pasando con la iluminación de una ciudad. Tenemos distintos sistemas, y bueno, podría ser una presentación muy larga contando cada uno de ellos, pero voy a resumirlos en un slide cada uno. Básicamente, digamos, hay un sistema en donde tenemos un nodo, que es plug and play, y que se conecta, digamos, y ya aparece la luminaria en nuestro software, en la computadora, se conecta en la parte superior de la luminaria con un zócalo NEMA, que es un zócalo estandarizado y que puede ir a cualquier luminaria, no solamente una luminaria Philips, y permite, digamos, ya sea por ir directo a la nube, la información, o podemos también tener el sistema por radiofrecuencia. Y ahora vamos a ver los dos tipos de sistema que nosotros estamos trabajando en este momento. Por un lado tenemos el sistema de conexión a través de radiofrecuencia, en donde cada uno de los nodos o antenas se comunica con la antena más cercana, y se arma una red mesh, así la llamamos, y esta mesh, que tiene comunicación por radiofrecuencia entre una luminaria y otra, llega en un momento hasta un controlador de segmento. En el controlador de segmento, bueno, ahí tenemos toda la computadora, tenemos los gateway para comunicarnos directamente de allí a la nube. La ventaja de este sistema es que podemos tener la información diferenciada luminaria por luminaria, y es decir, que cuando voy al software, que es esta pantalla que vemos aquí, aquí se ve, bueno, creo que es la ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos, en la ciudad de Buenos Aires es 100% LED, y hay 140.000 luminarias conectadas. Podemos ver exactamente cuáles son las que tienen fallas, no es necesario, se evita, digamos, el recorrido de camiones nocturnos, para hacer el mantenimiento, se va directamente a donde hay una falla, y se monitorea toda la ciudad desde una sala de control, o desde la computadora de alguno de las personas que, de los usuarios que tienen acceso. Una cosa que no les comenté antes cuando hablaba de Interac, Interac tiene un grado de seguridad bancaria, es decir, tiene varias tapas de claves, para poder, es un sistema que no se puede hackear, y lo tenemos ya instalado en más de 2.000 ciudades, con lo cual está muy probado, es muy seguro, y obviamente, bueno, le damos distintos, podemos darle distintos niveles de acceso a las distintas personas que necesiten gerenciar o visualizar simplemente las distintas partes de la ciudad, inclusive por zonas. Podemos darle, por ejemplo, un nivel de acceso al operador que está en la calle, un nivel de acceso a las personas de la municipalidad, del municipio, que operan todo el mantenimiento, en fin, podemos darle esa diferenciación para hacer que el sistema sea, por supuesto, más seguro. La comunicación es bidireccional, es decir, yo puedo darle unas instrucciones a las luminarias, por ejemplo, dimerización, si de repente se quiere ahorrar energía por alguna causa, nos ha pasado en algún momento cuando, por ejemplo, se encendían todos los aires acondicionados en verano y se necesitaba más ahorro de energía, entonces, bueno, se habían dimerizado un poco las luminarias, se puede regular y con eso también conseguir mayores ahorros, pero también se puede obtener información de las luminarias, es decir, uno puede obtener desde el software qué está pasando con cada una de las luminarias que están instaladas en la ciudad. Gladys, estamos sobre el tiempo, así que para dar un poquito de prisa. Sí, 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 ya. Bueno, y después hay otra comunicación que directamente con un nodo uno se comunica a la nube, ¿sí? O sea, es exactamente el mismo software, pero ya no está el segment controller, sino que hay un nodo celular en cada una de las luminarias. Cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Tiene distintas... La diferencia es que en la otra, digamos, tenés un tiempo de comisionamiento para que se arme la mesh hasta el segment controller y en este sistema celular va directamente el nodo hacia la nube. Bueno, también se le puede incorporar a las luminarias unos sensores en la parte inferior. Estos sensores permiten, como ven aquí abajo, ¿sí? Tienen un Saga Socket que también puede estar en cualquier luminaria de cualquier marca. Y permite, por ejemplo, censar ambiente, ruido, temas de seguridad, de ruido, por ejemplo, de un disparo, ¿sí? Y envía la información a una capa de nivel, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos en esta vertical, que es la vertical de iluminación, nosotros no diseñamos software para, no sé, polución, porque no somos especialistas en eso, pero sí captamos la información, de repente, de sonido, y le enviamos esa información hacia el gobierno de datos, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires, o en otros proyectos que estamos haciendo, lo estamos haciendo con SAP, entonces todo el gobierno de datos lo llevamos hacia la capa de SAP, y allí se distribuye a los distintos software que manejan tráfico, sonido, ambiente, etcétera. nosotros obviamente mandamos hacia SAP la información de iluminación para que SAP genere las órdenes de trabajo a los distintos, a los distintos mantenedores de la ciudad. Bueno, y para finalizar, nosotros tenemos hechos 2.200 proyectos de ciudades alrededor del mundo, 2.3 millones de puntos de iluminación conectados, ¿sí? Así que bueno, tenía un video, pero para respetar el tiempo, aquí termino, Orlando. Vale. Nadis, muchísimas gracias por tu exposición, excelente, nuevamente, las gracias por tu participación. Nos acompaña ahora Reinaldo Quirós, de la empresa Sonepar, él es jefe de proyectos de la empresa y él nos va a hablar sobre el tema de viviendas, viviendas, edificios y establecimientos conectados, domótica e inmótica. Reinaldo, bienvenido y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a Perú Energía y a EPI por la invitación, con mucho gusto compartiendo con todos ustedes acerca de la información de domótica e inmótica. Un tema que va a tomar relevancia en esta coyuntura que tenemos, vamos a hablar un poco de eso. Permítanme empezar hablando un poco de dónde vengo. Bueno, yo soy parte de Sonepar Perú. Sonepar Perú es una empresa que pertenece a un grupo francés que está en más de 48 países y pues la facturación el año pasado fue de 24 billones de euros en las diferentes regiones y continentes en el mundo. Son más de 48 mil empleados y tenemos más de 3 mil sucursales en el mundo. En el Perú, ¿cómo somos conocidos en el Perú? Bueno, tenemos estas tres banderas comerciales. AMP Ingenieros que está en la zona sur en Arequipa, Dirome, que su posicionamiento es en la zona norte del Perú y BIF, que su posicionamiento es en Lima. Nosotros tenemos siete sucursales a nivel nacional, nuestro rubro, nuestro core de negocio es la distribución de productos eléctricos, pero a su vez también generamos soluciones en términos de valor agregado, en términos de eficiencia energética. Contamos con un showroom, nuestro centro de distribución y el año pasado hemos facturado 113 millones de soles en ventas de materiales eléctricos. Ok, no quito más tiempo, bueno, al tema principal que es domótica y mótica, vamos a hacer un ejemplo ahorita, yo tengo aquí un aparatito, ok Google, reproducir Beethoven, reproduciendo los Big Bang Beethoven en Pachetai. Espero que lo haya, ok Google, parar. Esta es una muestra de lo que vamos a hablar hoy día acerca de domótica y mótica, yo tengo acá un Google Assistant que me permite controlar pues reproducción de música, me permite hacer automatización de hogar, que es el concepto de domótica. Cuando hablamos de hogar, perdón, cuando hablamos de domótica estamos hablando de automatización del hogar, así que en un hogar pues tenemos muchas diferentes necesidades, diferentes aplicaciones, bueno, ahí podemos ver el tema de iluminación, el manejo de persianas, el manejo de climatización y el manejo de audio y video. Y cuando hablamos de mótica estamos relacionando ya a necesidades de un edificio, de ambientes más grandes, centros comerciales, universidades, etcétera, ¿no? Ese es el concepto de inmótica. ¿Ok? Para tener claro, para tener en contexto todo lo que vamos a mencionar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de, por ejemplo, hacer una implementación de un proyecto de domótica o inmótica? Primero, buscar confort, seguridad, eficiencia energética y comunicación. Empezamos por el concepto de comunicación. Básicamente está relacionado a cómo nosotros como usuarios nos podemos comunicar con los equipos que van a ser los actuadores y, en fin, cómo esos sensores, esos equipos de campo nos van a dar variables para nosotros tomar una decisión, ¿no? Bajo el concepto de edificio, de hogar inteligente, necesitamos los datos. Por eso, la comunicación aquí es clave en el objetivo de poder también interactuar mediante el smartphone, una tablet, etcétera, ¿no? Confort. ¿Qué buscamos con respecto al confort? Ahorita todos estamos trabajando desde casa, cada vez es más relevante pues estar cómodos en nuestras casas y el objetivo justamente de esta automatización que buscamos es eso, ¿no? Automatización busca el confort de los usuarios y también eso se hace extensivo para las oficinas. Seguridad, pues, en términos también de manejo de control de acceso, de seguridad también en cuanto a el aporte que puede hacer un sistema automatizado para el manejo de la información. ¿Ok? Y ahora vamos a ver seguridad para el tema de salud también que nosotros tenemos actualmente en la coyuntura. Eficiencia energética. Lo que buscamos es ser más eficientes, ser más productivos y justamente la automatización tiene ese objetivo, ¿no? Ver dónde podemos optimizar procesos, dónde podemos ahorrar energía. Vamos a ver ejemplos claros, pero aquí hay una pregunta que planteo, ¿no? ¿Cómo actualmente la tecnología nos puede ayudar a prevenir contagios ante la amenaza del COVID-19? Vamos a hablar sobre eso, vamos a tener ejemplos claros de cuál es lo que se viene con respecto a esos temas. Tecnologías, no vamos a entrar muchos en detalles en cuanto a tecnología, aquí vamos a ver algunas tecnologías alámbricas, algunas tecnologías abiertas, algunas tecnologías propietarias, pero básicamente lo que buscamos nosotros es atacar las aplicaciones bajo esos objetivos que había mencionado. Particularmente en Zonepar lo que promovemos son protocolos abiertos, protocolos que nos permitan integrar y justamente levantar esa necesidad que tiene el cliente, hay que entender qué es lo que necesita el cliente, hay que acomodarnos a las tendencias, a las coyunturas y KNX hacer un protocolo abierto nos ayuda a eso, ZY, Zigbee son tecnologías inalámbricas también importantes para una solución ya existente. Aquí podemos ver un resumen de aplicaciones, qué es lo que podemos hacer con KNX, con la tecnología inalámbrica, aquí no importa el protocolo. Si nos centramos en temas de aplicación podemos hacer control de iluminación, hemos visto ahora Interact, con Signify, podemos ver manejo de aire acondicionado, manejo de persianas, si tienes una casa muy grande o espacios muy grandes, control de riego, control de audio, video, calefacción, medición inteligente, una serie de aplicaciones. Por eso, cuando yo hablo de tecnología abierta o de protocolos abiertos, hablo, por ejemplo, de la posibilidad de poder no solamente orientarte a una marca sino atacar la solución. Para eso el mercado tiene a disposición más de 470 miembros o fabricantes de productos KNX que hablan entre sí, ese es el protocolo, ese es el lenguaje de estos equipos, el estándar mundial en términos de automatización de viviendas y edificios, 8000 productos que puedes utilizarlos en tus proyectos y en las necesidades que tú tengas. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente una arquitectura básica, el tiempo es tirarnos para poder explayarnos más, pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros como arquitectura básica? Aquí, en resumen, podemos ver que necesitamos en principio los sensores, ¿no? La parte de la captación de la información, por ejemplo, interruptores para subir y bajar persianas, para dimerizar la iluminación o para ver si en los espacios tenemos presencia de personas o también sensores de temperatura, ¿no? De acuerdo a esas variables, nosotros vamos a configurar estos equipos dentro de una solución de domótica o hemótica, dependiendo hacia qué predio nos vamos, pues, para el manejo de iluminación, como les había dicho, para el manejo de persianas, para el manejo de climatización. Lo importante de esto es que es una solución totalmente escalable, tú puedes empezar desde lo más básico y puedes ir creciendo en el tiempo de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu proyecto, incluso si tienes una vivienda de un piso, luego quieres construir dos, tres pisos, también puedes ir escalando en términos de automatización. Otro detalle importante es que esto es para instalaciones existentes, tanto para instalaciones existentes como para instalaciones nuevas, ¿no? El objetivo de esto es que tú puedas tener control, los diferentes controles desde teclados o incluso llegar a manejarlos desde un smartphone, una tablet o control remoto, y bueno, eso ya va quedando obsoleto, ¿no? Pero también manejo desde una pantalla, ¿no? Esta es una arquitectura básica, pues existen más detalles que no viene al caso, lo importante de esto es que hay aplicaciones que nosotros podemos trabajar de acuerdo a la coyuntura incluso, ¿no? Ahorita estamos con la amenaza del COVID-19, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos, por ejemplo, en las oficinas? Una de las cosas que vamos a tener que hacer es evitar esos puntos de contagio, esos puntos donde haya mayor concentración o se aumente la probabilidad de contagio, ¿no? Por eso, cuando nosotros tenemos un sistema automatizado y ahí estoy presentando ya pantallas de nuestra oficina central que tenemos nosotros en Zonepar Perú que está totalmente automatizado son las pantallas que el usuario tiene acceso desde su smartphone. Si bien es cierto tenemos una pantalla principal que está en nuestra recepción, pero todas estas pantallas se replican en la Wi-Fi interna y el usuario puede ver todo desde su smartphone, lo cual con la automatización nosotros vamos a evitar probablemente, no probablemente, es un hecho que nosotros no tenemos interruptores en Zonepar, ya estamos preparados, muchas empresas para luego entrar a trabajar luego de esta cuarentena, pues van a tener que adecuar sus espacios, van a tener que adecuar esos puntos de mayor contagio y la mejor manera de poder disminuir esa probabilidad es automatizando, ¿para qué? Por ejemplo, puedas manejar por temas de horarios para que puedas manejar con sensores de presencia para que el usuario tenga la opción de manejarlo desde el celular su puesto de trabajo, ¿no? Desde medizarlo, desde prenderlo, etcétera. Otras ventajas que trae el sistema pues ya lo vamos a ver en casos de éxito que hemos tenido. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es la calidad de aire, ¿no? Lo contaminado que puede estar el ambiente en términos de personas que ya puedan estar contagiadas, entonces lo que se busca con la automatización ventilación inteligente, el concepto de free coolen, free coolen, perdón, de poder inyectar aire fresco a los ambientes de tal manera de que se mantengan ventilados. Esto obviamente se hace con una medición que es la concentración de monóxido que tú puedas tener en tu instalación y luego ese tipo de ventilación inteligente lo haces por ejemplo en horarios de madrugada o en horarios de poca afluencia de público, ¿no? La iluminación inteligente también es parte de lo que nosotros podemos tener con la automatización. ¿Qué significa eso? Antes del COVID probablemente nosotros buscábamos eficiencia en cuanto al uso de la energía, ¿no? Poníamos un sensor de presencia, un sensor que mide la luminosidad o el aporte natural de luz y vamos regulando la iluminación de acuerdo a la necesidad. Con eso consigues ahorros, consigues pues optimizar, generamos variaciones de la luz para generar la productividad mediante el ritmo circadiano, estas tendencias que hacen que la iluminación te ayude a que tú seas más productivo, buscar la productividad en la gente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se viene en términos de poder disminuir los contagios o eliminar estos gérmenes, ¿no? La iluminación ultravioleta, por lo cual, pues, tú puedes tener sistemas de iluminación ultravioleta y los puedes aplicar, pues, en determinados horarios, como decía, pues, en horarios, por ejemplo, esta es una imagen de lo que se viene en hoteles, donde la tendencia va a tener que ser disminuir o aplicar esta desinfección con luces ultravioletas, ¿no? Para eso la automatización lo hace de manera automática como tal, ¿no? En términos de control de acceso, ¿qué es lo que se viene, ¿no? Normalmente el control de acceso nos permite, pues, eso mismo, controlar, tener los permisos adecuados para las personas, pero ahora nos va a poder ayudar, por ejemplo, a tener un histórico de personas que puedan estar por encima de una temperatura, un histórico de personas porque hay un aforo que hay que cumplir de acuerdo a las regulaciones que actualmente tenemos, ¿no? Esto también te va a permitir a ti tener alarmas de aforos o de mucha conglomeración de personas, ¿no? Entonces, como ven, aquí son ejemplos nuevos que se nos vienen con respecto al COVID y aquí vamos a ver algunos casos de éxito, por ejemplo, nosotros tenemos la automatización de estacionamientos, ¿no? Combinado esto con sensores de tal manera de buscar la eficiencia en cuanto a consumo de energía, ¿qué quiere decir eso? Pues, normalmente en los estacionamientos pues no hay una afluencia constante de carros, entonces, mediante los sensores se va regulando la iluminación, se mantiene un 10% la iluminación o en algunos casos cuando ya estás muy debajo en temas de sótano, por ejemplo, se apaga completamente y luego se va regulando de acuerdo a los manejos de auditorios como el de BBVA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene probablemente en centros comerciales, lo que les mencionaba, ¿no? La desinfección mediante luz ultravioleta, aquí ya tenemos la plataforma instalada, lo que hay que ver es cómo instalamos estas nuevas luminarias ultravioleta, ¿no? Aquí hay la automatización de plaza de los olivos con manejo de escena, de limpieza, apertura, preapertura, optimizando, eficiencia energética que es lo que se busca en este tipo de soluciones. Finalmente, pues aquí ya si queremos hablar de algo ya más completo, más integral, ya estamos hablando de un nivel de BMS, ¿no? Dentro de la inmótica hablamos de un BMS que es un Building Management System, ¿no? Un software que te permite generar o hacer una gestión del edificio, donde un edificio puedes encontrar pues temas de iluminación, temas de energía, temas de alarmas técnicas como alarmas de aniego, temperaturas, incendio, control de acceso, aire acondicionado, etcétera. Todo eso ya está enmarcado dentro de la inmótica y manejado con un software de gestión, que es el BMS en este caso, ¿no? Bueno, con eso he querido de alguna manera dar un boquejo de lo que es domótica e inmótica para temas técnicos, ahí están mis datos y con todo gusto para absorber sus consultas. Muchas gracias. Bernardo, muchísimas gracias. Excelente presentación. Tenemos algunas consultas que ya se están generando en el grupo de chat. Invito a todas las personas a que nos sigan haciendo consultas y también ir agradeciendo a los expositores y al equipo de trabajo que está integrado a la conferencia que nos está ayudando con las respuestas en línea. Quiero invitar ahora a Jorge Luis Salcántara, él es gerente de desarrollo de negocios para Ticino, Ticino del Perú, y él nos va a hablar sobre la conectividad y el internet de las cosas en las edificaciones post-COVID, el IoT, el teletrabajo y el respaldo de energía. Jorge, bienvenido y adelante. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a Prensa Grupo. A ver, vamos a ver si se puede compartir bien la pantalla. Ahí está, ¿la están viendo? Está llegando la presentación. A ver si se está demorando un poco. Ahí está, ya lo tenemos. Bueno, a ver, ojalá que que son los problemas justamente de de esta nueva normalidad, ¿no? Como decía el título del webinar. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Prensa Grupo, a EPI, Perú Energía, por invitarme a participar en este webinar. Sí, vamos a hablar de de los cambios que nos produce esta pandemia que nos ha cogido en un momento en donde el mundo está interconectado, en donde afrontamos esta pandemia de una manera muy distinta de otros tiempos. estamos interconectados y ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué cosa está pasando en los hogares actualmente? Se necesita mucho el teletrabajo. Ya no necesariamente tenemos que estar en el lugar del trabajo por seguridad, por nuestra salud. tenemos que adecuarnos a una nueva forma de trabajar y este teletrabajo está respaldado justamente en la conectividad. Pero no solo es el teletrabajo, no solo es el teletrabajo, es también la educación a distancia. Mis hijos y muchos de sus hijos y seguramente ustedes también tienen la misma experiencia, han cambiado totalmente su forma de estudiar, de ir al colegio, han tenido que adaptarse a hacerlo desde casa con la computadora, conectándose a internet y eso es un cambio que seguramente al igual que el teletrabajo va a quedar como una alternativa más. Pero no solamente es eso, sino también el entretenimiento. Es quizás algo de no primera necesidad, pero sin embargo es muy importante cuando uno tiene que estar en esta situación de cuarentena. El entretenimiento se vuelve muy importante porque desestresa y significa consumir ancho de banda importante. Las comunicaciones, acá me refiero a las conversaciones que uno tiene en audio y video con los familiares que están posiblemente en otra parte del mundo o de repente en la misma ciudad pero no los puedo visitar. Esa es importantísima, o sea, tener Zoom, Meet, Messenger, Whatsapp, todo, que además hace otra cosa importante también, que las comunicaciones se democratizan. Yo puedo, ya no necesito hacer una llamada de larga distancia para conectarme con un familiar que quizás está en otra parte del mundo. La conectividad democratiza las comunicaciones también. Pero también está el control de los consumos. Estamos en una época de ingresos menores, una época en donde tenemos que ahorrar lo poco que ingresa, entonces tenemos que controlar nuestros consumos para justamente adecuarnos a nuestra realidad actual. Y, por supuesto, la seguridad. Hay que evitar accidentes, accidentes eléctricos. No tenemos, no es fácil acceder a hospitales, a clínicas, entonces hay que tener seguridad, tener un buen sistema eléctrico. Debe ser de calidad, debe ser que dure, que sean equipos durables y que nos garanticen una buena calidad de energía, continuidad y calidad de energía. Y, por supuesto, también evitar la delincuencia con los sistemas automatizados. Entonces, la pregunta es, ¿la edificación puede garantizar esta conectividad y esa energía que necesitamos en esta nueva normalidad? Bueno, veamos primero los conceptos. ¿Cuál es el primer concepto? Este es importantísimo. nadie debe quedarse sin conexión a internet. Nadie. O sea, nos pasa, seguramente, debe haberles pasado, necesitamos tener internet en todas las habitaciones de la casa. y para tenerla necesitamos, por supuesto, energía. Si no, no funciona nada. Lo escuché hace un ratito en una presentación y efectivamente, sin la energía no funciona absolutamente nada. Pero ambas, la conexión a internet y la energía deben ser de calidad, que no dañen, que no continuos, con continuidad, garantizar también la continuidad del servicio. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede garantizar la conectividad y la energía siguiendo las normas, las buenas prácticas y utilizando productos de calidad con alta tasa de confiabilidad. Así, sí puede garantizar una edificación. Quiero mostrarles cómo sería, por ejemplo, una, este es un diagrama de una vivienda, normalmente hay un tablero eléctrico, pero también hay salidas de intercomunicador, por ejemplo, normalmente así se pone, salidas para la telefonía y el cable, es lo que normalmente encontramos en una vivienda. Y las tomas de intercomunicador, por ejemplo, se ponen así, con su propio cableado, bien perfecto. Las tomas de teléfono, por ejemplo, se conectan de esa forma, con esas tuberías, de repente dos, tres puntos, normalmente en seriados y las tomas de televisión sí se hacen normalmente en estrella, saliendo de esa salida de cable, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de una instalación de este tipo? El problema es que no nos deja la flexibilidad, por ejemplo, de poner mi router, por ejemplo. Tengo solamente, lo más probable es que el señor del proveedor de internet, del servicio de internet, ponga el router ahí. ¿Y qué va a pasar si pone el router en esa posición? Cerca de la caja, en el estudio, lejos de las habitaciones, lo más probable es que la señal de internet en las otras habitaciones se caiga, no haya buena recepción. Si yo no tengo, por ejemplo, los televisores, son elementos fijos, yo le pongo conexión internet a los televisores, el streaming, Netflix es un éxito ahorita, ¿no es cierto? Si yo confío en el wifi para Netflix, por ejemplo, que es streaming, va a ser muy lento, malo, y sobre todo, por ejemplo, en la habitación, dice, en la habitación del niño, uno, no va a llegar posiblemente. ¿Cómo debería ser una instalación preparada para mantener la conectividad? Ahí, por ejemplo, el tablero eléctrico, igual, no hay problema, pero un planteo distinto en las salidas de telefonía y de telecomunicaciones, un tablero de telecomunicaciones, y ahí todo lo podemos enviar, fíjense, hacia tomas que le llamamos voz, datos, imágenes, BDI, todo BDI, en todos los puntos, porque dejo la libertad al usuario de decidir qué voy a poner. una toma multimedial me da la flexibilidad en todos los ambientes de mi casa, de poner si quiero otro router, si quiero un simple access point, si quiero cablear hacia el televisor, si quiero poner cable solamente porque no quiero tener internet en mi televisor, o llevarlo hacia una consola de videojuegos, me deja total libertad. Y es más, si el proyecto se ha hecho con un pequeño estudio, yo puedo decir, sugiero el punto del router ahí, donde acabo de poner al centro de la vivienda, de modo que cuando llegue el router pueda cubrir mucho mejor la vivienda en su totalidad que habiendo lo puesto solo en un lado. Y fíjense que no hemos aumentado el costo sustancialmente, es muy probable que ni siquiera se varíe mucho, no hablamos de una solución que encarece, hablamos de una solución pensada para la interconectividad, la conectividad, perdón, y flexibilidad, porque si bien es cierto, uno puede decir, bueno, pero no me cubre toda la casa, bueno, yo sí puedo, tengo un montón de puntos de red para distribuir mis routers, mis access points, de modo que cubra bien las necesidades de internet de mi casa. Algunos dirán, no, no quiero que en la habitación llegue mucho internet, porque tengo miedo de la radiación, para todos los gustos, lo importante es la flexibilidad y que me permita comunicarme bien desde cualquier lugar de mi casa. Entonces la respuesta es sí. El respaldo de energía es importantísimo, entonces necesitamos transformadores secos, en industria, digamos, en vivienda, claro, eso no es una industria, una empresa, pero sí necesitamos la protección termomagnética, hablamos de la selectividad y la coordinación, para las empresas también, sobre todo para los bancos de concesadores para la compensación de la energía, pero también hablamos de los UPS, desde los más básicos, los convencionales, simples, hasta los modulares más eficientes para un centro de datos, por ejemplo, para aplicaciones mucho más robustas. Y además, los sistemas de gestión de energía, que, por ejemplo, podrían ser algo simple como este que le llamamos una configuración autónoma, en donde podemos nosotros visualizar parámetros, verificar estados de distintos dispositivos, controlar localmente dichos dispositivos, registrar alarmas, y con una sola variación, fíjense lo importante de la modularidad, con una variación, agregando esa interfaz y esa pasarela mod más, por ejemplo, podemos tener una configuración que llamamos conectada, una configuración conectada donde yo puedo acceder con el servidor web de cualquier parte localmente de mi instalación, pero desde un smartphone, por ejemplo, para tener mayores funcionalidades, las mismas de la anterior, pero además crear, por ejemplo, histogramas, registrar incidencias, y tal. Pero no queda ahí, pues yo puedo unir varias de esas interfaces hacia una pasarela y tener mucho más control, por ejemplo, controles adicionales, como condores, medir agua, energía, y eso es lo que llamamos una configuración online, más funciones, más medidas, más control, y por supuesto, siempre el acceso desde mi smartphone, mi tablet, o mi laptop. Y esto inclusive puede evolucionar más, puede evolucionar a un sistema que llamamos multi-site, por ejemplo, en donde puedo unir varias pasarelas y acceder local y remotamente a toda mi instalación con todas las ventajas de lo que les mencionaba hace un rato y poderlo controlar eficientemente. Eso, brevemente, es lo que les quería comentar sobre las edificaciones nuevas, lo nuevo que se puede hacer en esta normalidad impuesta por la pandemia, por el COVID. Cambios que van a quedar, cambios para los que estamos ya preparados, y yo los invito, los invito a visitar los sitios de beticino.com, beticino y legran.com.p para ver más a profundidad, más a detalle, ya ver soluciones de la marca para que ustedes puedan profundizar más en todo esto que les he mostrado. muchas gracias y quedo a disposición de cualquier consulta y bueno, nuevamente, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por tu participación, excelente, la verdad que excelente cada una de las exposiciones que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que han venido ya participando con sus consultas y también nuevamente agradecerle a los expositores y a sus equipos de trabajo que han estado respondiendo al interno algunas de las que se han venido realizando en el transcurso del evento. Yo quisiera hacer una pregunta un poco larga de una serie de inquietudes que me llegaron durante la semana con relación al evento. La he tratado de resumir en una en una sola pregunta y voy a vamos a leerla nos dice la pandemia nos derivó en una cuarentena larga que se fue prolongando cada vez más con una serie de impactos sobre el negocio. ¿Cuál es? Dentro de estas situaciones se generaron algunas situaciones como la necesidad de tener una medición de la energía o del agua a distancia el control de operación de las plantas también a distancia la iluminación de la ciudad un mejor control y mantenimiento el respaldo de energía el corte temporal de nuevamente la energía por distrito ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales lecciones aprendidas y cuáles son los retos de cara a los diferentes sectores que atienden en este nuevo empezar? Quiero darle un par de minutos a cada expositor y les pido un poco de brevedad y resumen dos minutos a cada expositor para que nos puedan comentar sobre cuáles son las principales lecciones aprendidas y los retos de cara a los diferentes sectores que atienden comenzamos en el mismo orden Gustavo si nos escuchas serías el primero y luego seguimos con el resto de panelistas ¿no me escuchan? perfecto Gustavo mira yo creo que una de las lecciones principales que debemos tomar de esto que nos está pasando y que de hecho creo que vamos a tener ese desafío todavía por muchos meses más es el hecho de que me parece que nos tomó un poco desprevenidos esta situación en términos generales en la mayoría de segmentos de la economía un ejemplo nosotros antes de que suceda esto de la pandemia cuando hablábamos con los clientes sobre acceso remoto de instalaciones o control y operación remoto por supuesto había receptividad pero nosotros teníamos que ir hacia el cliente a un poquito contarles sobre el tema porque el cliente se siente todavía cómodo con la operación que tiene hay ciertos segmentos de la economía que son todavía un poco conservadores no son lo que se llama early adopters verdad como oil and gas como lo que vimos ahora pero eso era antes de la pandemia ahora en la pandemia y durante las últimas semanas al menos nosotros como Schneider estamos experimentando un boom un boom en todo lo que es digitalización todo lo que es acceso remoto de instalaciones es impresionante es decir el e-commerce lo mismo es decir todo lo que tenga que ver con acceso a distancia por temas de seguridad para evitar el contacto personal la menor cantidad posible de gente en campo etcétera es impresionante la cantidad de requerimientos que estamos teniendo en este momento y no solo los clientes no te estoy hablando solamente de clientes de minería esto es un tema generalizado estamos recibiendo ese tipo de solicitudes de segmentos como agua utilities cualquier tipo de empresa de food and beverage etcétera es decir es un tema que yo creo que la pandemia ha servido como un factor acelerador de la transformación digital y creo que hay que tomarlo porque nos hemos dado cuenta de que hoy todos nos hemos dado cuenta que podemos operar a distancia que no hay problema en hacerlo que es seguro que la tecnología existe que la tecnología está madura para hacer eso es al contrario nosotros como Latinoamérica y tal vez en Perú igual todavía estamos un poquito lentos a eso pero vuelvo y repito la pandemia ha servido como un efecto de catalización para que este tipo de tecnologías se puedan implementar de manera acelerada en todos los segmentos de la economía y hay que tomarlo es el momento creo yo adecuado para tomar esa ola y montarnos esa aceleración de transformación digital que hoy estamos llevando a cabo Gustavo muchísimas gracias Jan tu micro ahí ahora sí estamos escuchando bien muy bien bien y si manos esta pandemia en realidad está solamente acelerando esta generación tecnológica mira empezamos en generación agrícola donde la familia tiene mucha gente y todos trabajando en la agrícola después partió para generación industrial donde íbamos a una escuela y en la escuela teníamos horario para todas las cosas horario para la materia número uno materia número dos y tres después la comida y así esa es la generación industria y ahora estamos en la generación tecnológica donde donde que la industria 4.0 viene con informaciones rápidas tiene que tener informaciones de calidad para tomar decisiones ¿verdad? entonces lo que hablamos con respecto al motri-scan nos capacita eso o sea esos datos siempre existían ya estaba ahí pero la manera ¿no? de captar ¿no? de tener esos datos es que es la diferencia que es el diferencial hoy yo puedo monitorear sin estar al lado del motor yo puedo estar ¿no? a mi oficina teniendo el control de varias plantas teniendo el control de mi negocio ¿no? y con una información una calidad ¿no? así rápidamente ¿no? y es esto que la industria en realidad 4.0 ¿no? nos permite o sea información rápida ¿no? mira las viajes ¿no? nuestros viajes fueron todas ¿no? bloqueadas fueron todas nos paramos de viajar sin embargo ¿no? hoy hacemos conferencias videoconferencias para tomar decisiones muy importantes o sea no se paró la industria no se paró los negocios si hubo un cambio acelerado de la metodología de trabajo pero ninguna persona va a rotar el dinero el dinero está por ahí los negocios están por ahí lo que está cambiando con esta pandemia lo que está haciendo acelerar los negocios es eso o sea tenemos que tener una respuesta más rápida una solución ¿no? más rápida y tener datos ¿no? concretos para tomar la decisión eso gracias 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 Jan Clady te escuchamos tu micrófono por favor ahí me escuchan bueno sin ninguna duda esta situación de la pandemia lo que nos llevó es acelerar lo que venimos hablando hace tantos años ¿no? ya hace más de cinco o seis años que venimos hablando que en la industria de la iluminación la digitalización se venía con todo en todos los segmentos nosotros tenemos como les explicaba en mi exposición software sistemas diseñados para cada uno de los segmentos y ahora en cada uno de ellos en cada uno de estos tipos de espacio nosotros podemos facilitar el control de personas el monitoreo de la ocupación transmitir y recibir datos a través de la luz con el True Li-Fi e inclusive utilizar todos estos sistemas Interact combinados con los sistemas LED y combinados también con todo lo que es la tecnología UVC porque hace más de 40 años que Philips tiene productos para desinfección y lo que pasó en este último tiempo fue que aceleramos los desarrollos por ejemplo no solamente en lámparas o en lámparas que podían ser utilizadas en distintas aplicaciones sino también en cámaras que permiten desinfectar carritos de supermercado o lámparas que permiten desinfectar móviles ¿no? También buttons que son luminarias para colocar entre las góndolas del supermercado con sensores porque como bien saben todos estos sistemas que son para desinfección tienen que ser estudiados de una manera digamos nosotros capacitamos ahora a nuestros especialistas para que puedan diseñar y ayudarles digamos en cada uno de estos proyectos cómo tener un mejor sistema de desinfección y que a su vez combine con una buena iluminación es decir que esta forma digamos este nuevo formato de negocio que tenemos combina perfectamente las nuevas tecnologías de iluminación con las nuevas tecnologías de control de iluminación y captación de datos por interfaces de distintos sistemas con también los sistemas de UVC para desinfección que bueno básicamente creo que dentro de este contexto que por ahí no es tan agradable digamos para todos nosotros en el campo de los negocios siempre hay oportunidades y oportunidades también para mejorar la calidad de la vida de las personas que en definitiva es uno también de los objetivos de nuestra compañía así que bueno les agradezco muchísimo la invitación y bueno estoy abierta también a preguntas Muchísimas gracias Reinaldo Bueno definitivamente coincidimos en el tema de que esta pandemia fue un acelerador un catalizador para iniciativas o nuevas o aplicaciones que nosotros ya lo teníamos en cartera de hecho creo que algo que va a marcar la diferencia es el desarrollo de infraestructuras los centros de datos la información cada vez más cerca para mejorar esa itinerancia de datos que se necesita en las diferentes comunicaciones que tenemos y sobre todo porque ha habido casos y se ha escuchado de compañías que no estaban preparadas aún no tenían su información en la nube están completamente no tenían esa información y resulta increíble ahora hablar de tenerlo todo en la nube por eso es importante y relevante el tema de centro de datos el e-commerce también de hecho ya todos están pensando en e-commerce ya tienen que hacer una implementación en Sonepar ya tenemos el e-commerce implementado hace un año ya trabajamos en eso pero increíblemente como mercados como por ejemplo la Malvinas que son mercados por ahí informales pues también ya está ya tienen la tendencia a poder o la necesidad de estar en ese en ese mercado y de alguna manera caminar hacia la formalidad y de hecho en el tema que puse hoy en temas de automatización de edificios y viviendas ya tenemos requerimientos diferentes o sea un proyecto que estaba concebido de una manera tradicional digamos ahora ya tiene que estar pensando en mejorar o que 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 adecuaciones tiene que hacer su proyecto en términos de automatización de evitar esos puntos de contagio como decía y obviamente esto también hace recapacitar en términos de de CAPEX iniciales que a veces es lo que los empresarios o las personas que hacen la inversión pues no no lo tienen en cuenta yo creo que esos son los retos son oportunidades definitivamente para los que estamos en este mundo de la iluminación de la automatización la generación remota de gestión de energía gestión de procesos también tiene esa esa tendencia así que los retos hay que asumirlos esta crisis va a ser una oportunidad para todos muchas gracias también por la invitación y espero que pues esto los ayude y estamos abiertos para acompañarlos con las iniciativas de los que gracias reinaldo jorge tu micro por favor perdón ya lo ya está sí listo bueno gracias orlando lecciones aprendidas sí bueno justamente la la presentación empezaba con las grandes lecciones aprendidas lo importante que es la conectividad hemos visto el teletrabajo la educación a distancia el entretenimiento las comunicaciones todo todo lo importante que ha hecho evidente esta pandemia esta cuarentena nos ha hecho ver que eso era muy importante y la conectividad que llevaba a lo que lo que puse justamente en la propuesta de las certificaciones post-covid nadie debe quedarse sin internet y nadie debe quedarse sin internet significa también nadie debe quedarse sin energía entonces energía respaldada y de buena calidad eso creo que lo ha desnudado completamente esta pandemia ¿y qué retos hay? bueno retos justamente luchar contra ya lo establecido el status quo mira voy a comentar no voy a decir nombre por supuesto pero visité varios proyectistas hace algunos años ya no estoy hablando de ahorita ni siquiera hace poco no este año no hace varios años visité proyectistas que estaban haciendo el cableado de comunicaciones de las viviendas y yo les pregunté a varios les pregunté ¿y dónde planean poner el router? y nadie me supo responder porque no lo tenían planificado y no lo tienen planificado entonces creo yo que el gran reto es justamente hacerles ver que no es un cambio oneroso es totalmente democrático y la tecnología ayuda mucho a todos los hogares ese es el reto que creo que tenemos ahorita en cuanto a la conectividad y todo esto que trae el COVID gracias Jorge muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias a todos los expositores me he permitido tomar las palabras de cada uno de ustedes y hacer un resumen al estilo de PEI creo que hoy día como resumen nuevamente de este evento podemos decir que tenemos como retos el hecho de asegurarnos que los sistemas eléctricos deben estar construidos sobre la base de productos de buena calidad que tengan que tengan el mantenimiento oportuno y apropiado para garantizar su vida útil que puedan incorporar o mejor dicho que incorporen de una vez en la medida de lo posible herramientas de administración remota para facilitar la operación monitoreo y control muestras de transformación digital la hemos escuchado hoy día desde el sector minero hasta la vivienda pasando por la industria y muchas otras aplicaciones y finalmente pues contar con la participación de capital humano con el conocimiento especializado que pueda atender los diversos sectores productivos afectados con estas palabras yo quiero nuevamente agradecer a Prensa Grupo por la oportunidad de desarrollar esta actividad en conjunto con EPI y con sus empresas asociadas quiero darle las gracias a cada uno de los expositores las gracias a cada uno de los cerca de 160 participantes que han estado el día de hoy también agradecer a los más de 500 que se escribieron seguramente alguno lo verá en diferido y nuevamente recomendarles que no se olviden de marcar en su agenda el 19 y 20 de octubre con Perú Energía Digital Perú Energía Digital los esperamos ahí les damos las gracias y como ya lo hemos ido comentando en el chat esta exposición queda grabada para todos ustedes y será transmitido a través del canal de YouTube de Perú Energía de mi parte muchísimas gracias en nombre de Perú Energía y de EPI Perú hasta luego nos vemos gracias